No, que yo la candidata de los que nacieron en cuna de oro, de los acomodados, de los solidarcas, de los aristofratas. ¿Cómo has cambiado, pelona? ¿Y tú, cómo has engordado, potona? A palabras necias, oídos sordos. ¿Ah, sí? Y no me cambies de tema. ¿Dónde, dónde quedaron los pobres del Perú? Este, Lourdes, qué guapa has venido de día. No caeré, no caeré. ¡El Perú, el Perú se está muriendo de hambre! Lulú, cien gramos menos y tiene la cintura de Thalía. ¡Mamacita, rica! ¡No caeré, no caeré! ¡Alan, el pueblo no tiene que comer! ¡Los niños chupan piedras! Lourdes, si venías al congreso con Topi Mini, te confundía con Lucecita. ¡Mamacita! ¿En serio, Alan? Si no fuera Lourdes un hombre casado, contigo hubiera pecado. ¿Qué? ¡Tan rica que es! ¡Ah! ¡Mira, Lourdes! Si yo fuera una olla de frijoles y tú un hollón de arroz blanco, con un par de rabolcones, te hago un rico tacu-tacu. ¡Ay, Alan, qué cosas dices! ¿No deseas pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. No, pase usted. Después de usted. Este, antes de ir unos lunes a removerte el tacu-tacu, dime... ¿Me preguntaste algo de que los pobres se mueren de hambre? ¡Ah, este! No, 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 déjalo ahí nomás. Olvídate, que se mueran de hambre esos miserables. ¡La escucharon! ¡Cayó la gorda! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué, cómo? ¡Caíste en mi celada! ¿P-p-p-y el tacu-tacu? ¡Caíste redondita en mi trampa! ¡Como tú no eras la defensora de los pobres, ya fuiste zapallona! ¡Me engañaste! ¡Me mentiste! ¡Me dijiste que me querías y me traicionaste! ¡Me engañaste! ¡Me mentiste! ¡Me mentiste! ¡Ya! Esto no es pimpinela. Lourdes, pero... ¿Qué vas a hacer ahora, Lourdes? ¡Te fregaste! ¡Porque ahora mismo voy a convocar una conferencia de prensa y voy a tomar tu discurso! Lourdes, por favor, ¿pero por qué pelear si unidos podemos gobernar? ¡Jamás! ¡Nunca me convencerás! ¿Ah, sí? ¿Y si te doy el Ministerio de Cultura? ¡Eh! ¡Eh! Me quedo contigo hasta la sepultura. ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces celebremos la alianza con una marinera en el norte de Trujillo! ¡Música, maestro! ¡Esto! ¡Ajá! ¡Bravo! ¡Pam, pam! Si Lazy montó un caballo mostrando su cuerpo bello, si tú montas un caballo, seguro lo conviertes en camello. ¡Ajá! ¡Vamos ahí! ¡Qué rica! ¡Esto! ¡Con genteo, con genteo, con genteo, con genteo! ¡Pa, pa, ra, pa, ra! ¡Pa, pa, pa! ¡No me importa lo que digas! ¡Como verás, no me pico! ¿Qué puedo esperar de ti si gobiernas para los ricos? ¡Uy! ¡Oh! ¡Eso dolió, eso dolió! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué linda, qué rica! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa! ¡Otra vez ya comenzaste con la misma cantaleta! ¡No me obligues a mostrarte mi tremenda bayoneta! ¡Ja, ja! ¡Esto! ¡Qué lindo! ¡Ey, ey, ey! ¡Así, así! ¡Qué bien lente! ¡Qué rica, Dulú! ¿De qué bayoneta me hablas? Oye, panza de alquiler Si lo único que asoma ahí es un pequeño alfiler ¡Oye, ey, ey! ¡Oye, ey, ey! ¡Oye, ey, ey! ¡Oye, ey, ey! ¡Esto! ¡Coqueteo, coqueteo, coqueteo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Uy! ¡De repente es alfiler! ¡De repente es alfiler o tal vez una tachuela Pero cuando se despierta es del tamaño de mi suelo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Eh, palma! ¡Eso! ¡Tataram, taram! ¡Música! ¡Rará! Mejor olvida, grandazo, de probar esta gordita Porque esta es mucha lata para esa sardinina ¡Oh, oh, oh! ¡Qué lindo! ¡Oye, ey, ey! ¡Papá! 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 ¡Cualquier sardín en ese tremendo latón! ¡Comienzan a dar gordita que te clavo con mi arpón! ¡Llévala! ¡Papá! 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 ¡Papá!